Hola maestro, ¿cómo está? Muy bien. Qué gusto de verlo, ¿eh? Qué gusto de ser acá. Me dijeron que me iban a mostrar algo. Claro, te voy a enseñar. A ver. Mira. Pues échale. ¿Quién hizo los muros y no construyó los puentes? Me sobran palabras que nadie comprende. Él tiene la culpa, la gente siempre es la gente. Comienzan de lado y acaban de puente. Usted, que ve esas cosas y dice por qué. Yo miro las otras y digo tal vez. La felicidad no es un pueblo, la felicidad no es un lugar. La felicidad es una forma de navegar por esta vida y es la mar. La felicidad es una forma de navegar por esta vida. La felicidad es la mar. La felicidad es una forma de navegar por esta vida. Te ves esas cosas y dices por qué, yo miro las otras y digo tal vez La felicidad no es un cuento, la felicidad no es un lugar La felicidad es una forma de navegar por esta vida que es la mar La felicidad es una forma de navegar por esta vida que es la mar La felicidad 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 Muy bien, muy bonita canción Perfecto Que bárbaro Me gustó mucho Perfecto